Sunday, 3.09 p.m. Estimados votantes, les habla Tomás Arregalado. Y los llamo para pedirle su apoyo para Marcia del Rey, candidata a jueza del condado de Miami-Dade por el circuito 11. Marcia del Rey les traerá justicia y compasión a nuestro sistema judicial. Su número es el 81. No dejes que las tácticas de difamación y campañas negativas afecten tu decisión. Este 30 de agosto, la elección es clara. Votar por Marcia del Rey para juez del circuito. Anuncio político pagado y aprobado por el Comité para elegir a Marcia del Rey, candidato no partidario para juez del circuito de Miami-Dade, Grupo 9.